Antes de empezar con este video quiero recomendarte el canal de mi amigo el WhatsApp, lo más probable es que ya lo conozcas, de lo contrario te invito a que visites su canal, ya que sube contenido bastante interesante y que aporta muchísimo a la comunidad. Sin más que agregar, comencemos. Hola que tal chicos y chicas, como están? Espero que estén muy bien. La nueva operación global está a punto de comenzar, no se ha liberado mucha información al respecto así que trataremos de analizar muy bien lo poco que se tiene por ahora y tratar de adivinar lo que se viene después. Vamos a comenzar con lo más importante, cuánto va a costar. El precio al acceso normal es de 8 dólares y el acceso extendido es de 20 dólares. Comparado con el pase anterior, es un precio bastante elevado. Sin embargo hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta y es que este pase de batalla contará con su acceso gratuito para todos. Podrás hacer todas las misiones y posiblemente obtener algunas recompensas gratis como skins o humos al igual que en pases anteriores. La diferencia ahora está en que si no compraste ningún acceso y por completar X cantidad de misiones te dan una recompensa OP, obviamente por ser gratuito no te la darán, pero si en algún momento mientras el pase esté activo quieres pagar el acceso para que te den esas recompensas, lo puedes hacer sin la necesidad de repetir misiones ni de gastar tus puntos de batalla ni nada por el estilo. Simplemente paga el acceso y te darán todas las recompensas que hayas logrado obtener. Otro dato interesante es que ahora tendremos tres especialidades con las que podremos obtener recompensas más fácilmente. La primera es la de peleador que está enfocada en completar misiones diarias, la segunda es de tecnología que está enfocada en los crafteos de la base, y la tercera es de merodeador que está enfocado en misiones activas en el sitio web. No hay más información respecto a estas tres especialidades, solo podemos teorizar de qué se trata cada una. Estaría interesante que en los comentarios me dejen sus opiniones y sus teorías acerca de estas tres especialidades, ya que es algo que no se ha visto en otros pases de batalla. En mi caso llego a creer que la especialidad de peleador al estar enfocada en misiones diarias, tal vez al completarla nos puedan dar algún bonus de experiencia o de puntos de batalla. La especialidad de tecnología, al estar enfocada en la base, puede que llegue a haber algún bonus en los recursos al realizar las búsquedas. De igual forma, en estas mismas, que la cantidad de energía sea menor a comparación con otras especialidades, y que no solicite menos cantidad de recursos para craftear algún ítem. Con la especialidad de merodeador, la verdad es que no se me ocurre mucho. Tal vez llego a creer, de que con esta especialidad, al estar enfocada en las misiones activas en el sitio web, tú puedas elegir alguna misión extra con la que puedas llegar a obtener alguna recompensa o pueda llegar a pasar algo relevante. Es lo que llego a creer con esta especialidad. La verdad, no me puedo imaginar otra cosa más allá. En cuanto a recompensas, está completamente confirmado que los kits de protección estarán bastante OP, y que las armas permanentes y los skins van a ser el pan de cada día. Sin dejar de lado también de que habrá logros por completar misiones o craftear ítems. Esto es información que sí está confirmada, y esperemos que al final sí sea cierta. De momento es toda la información que pude recaudar. Recuerden que este solo es un análisis previo y cualquier cosa dicha hasta el momento puede llegar a cambiar al final. Este pase está dejando la vara muy alta, e incluso muchas personas apuestan que será mucho mejor que el Absolute Power. Creo que está bastante completo en cuanto a contenido y dinámicas, y lo único que podríamos ponerle un pero sería el precio. Pero contando el acceso gratuito y el aparente trabajo que hay detrás, puede que llegue a estar justificado este precio. Aún así, al final tú decides si lo pagas o no. En caso de que las recompensas no te gusten, no lo compres. En el caso contrario de que si te gusten, simplemente paga el acceso y te darán todas las recompensas que hayas logrado obtener por completar misiones o hacer alguna otra cosilla por ahí dentro del pase de batalla. Ahora sí, esta es toda la información que puedo darles, sin más que agregar. Esperemos que sea un buen pase de batalla. Déjenme en los comentarios sus opiniones y sus teorías, y nos veremos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!